Cuando alguien dice Colombia en los Estados Unidos, la primera cosa que viene a la mente es la droga. Droga. Sexo. Oh, sexo, sí. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Pues, tristemente, es una realidad. ¿Sí? Sí, porque acá, pues, es un país que está todavía muy influenciado por esos términos, pero no es realmente todo lo que se ve acá. Yo conozco mucha gente, digamos, de allá de Estados Unidos, que no quieren venir a Colombia porque piensan en eso, que hay mucha violencia, que es complicado, pero realmente no es tan así como se ve la imagen. La imagen que se muestra por fuera del país es mucho más fuerte de lo que realmente es. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? Sí. Sí. Es una historia muy larga, pero... ...es un poco de la gente que piensa en drogas, pero... ...es un poco de la gente que no tiene la oportunidad de venir aquí y ver que no hay nada. ...no es solo un poco de la gente que se hizo un gran, 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 famoso. Sí, y los demás, ¿y cómo se hacen los demás? Sí. Pero no nos importa, porque si ellos miran a ellos, que ven desde un país donde todo lo que está ocurriendo es que no hay nada, pero dicen que no hay nada, porque tienes que asegurar de lo que eres de persona que tú eres. Es cierto que tenemos una historia terrible sobre drogas y ahora hay drogas y tenemos ese tipo de problemas. Pero todos en cada país tienen el mismo problema. Tenemos la fama. Tenemos la fama. La gente como tú que ven a nuestro país y ven que tenemos otro país. Un país muy diferente. Muy seguro. Muy confortable. La gente se siente que puedo estar aquí más tiempo que antes. Lo que pasa es que dicen que los colombianos tenemos malabama. Como en todas partes. Pero eso necesito la fama porque también habemos colombianos buenos. Que vamos a otra parte. Bien sea pasear o aquí no vaya pero no vamos con drogas. Y eso pues yo que habemos de toda clase como en todas partes. Bueno, los que van a pues a sus rectas, a sus controles y todo. Y habemos que sí somos decentes. Sí, eso es lo que normalmente dicen. Pero ahora que he visto gente que han venido aquí, eso ha cambiado mucho, ¿no? Normalmente ahora que las personas de los Estados Unidos y Colombia ahora pensan sobre las hermosas, las hermosas, las hermosas, las hermosas. Las hermosas, las hermosas, las hermosas, las hermosas, las hermosas, las hermosas, las hermosas. Sí, eso es bueno. Que la gente de los Estados Unidos es mal. Porque ahora podemos pensar que cuando dijiste que los Estados Unidos pensan que los Estados Unidos son los consumidores. Así que creo que estás mal. Porque quizás personas de los Estados Unidos pueden pensar en Colombia y las mujeres pueden pensar en muchas otras cosas. ¿Coffee? Sí. Es muy interesante. Porque más gente piensa que Colombia o la gente de Colombia tomó cocaína. Pero creo que Colombia hace que el concepto de la cocaína cambiar. Creo que otros países, por ejemplo, México, etc. en ese momento hay más problemas. Colombia en el año pasado cambió la división de Colombia. Y creo que es más diferente ahora. Es muy interesante. Es más interesante. Más personas de otras relaciones de Colombia con la cocaína. No sé. Creo que es más diferente ahora. Es más diferente. Es más diferente. La droga. El mal uso que le dan las personas. El mal uso. La falta de educación en las personas, en los hogares. Porque los muchachos a veces sin estar ocupados. Porque los muchachos hay que ocuparlos desde pequeños. Hay que tenerlos el tiempito ocupado para que ellos no tengan que buscar la mente desocupada y mirar a ver cómo se hacen daño y cómo le hacen daño a los demás. Precisamente por eso. La cultura es lo que incluye en eso. Eso no es tanto la droga ni nada. Porque la droga en sí como tal es necesaria. Y las plantas fueron creadas para hacer las drogas y los medicamentos. Les damos mal uso que es diferente. Alguien dice Colombia en Estados Unidos. La primera cosa que viene a la mente es la droga. Sí. Como cocaína. Sí, sí. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Lo que pasa es que hubo mucho narcotraficante aquí en Colombia. Hubo mucho... Sí, el narcotraficante en Colombia es muy bravo. Pero ahorita ya ha cambiado. La verdadera perspectiva de otro país es otro. Sí. Bueno, una opinión válida. No solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Claro que Colombia tuvo su época negra. Todavía tiene cocaína, todavía se porta la droga. Pero todo empezó por lo de Pablo Escobar. La gente igualmente, apenas llega a Colombia, ve que es un país seguro, que no hay mucha droga como ellos creen. La producimos, pero la consumimos más que todo afuera. Sí.